Soy un disparador, chiquitos. Otro día conté que hice terapia de pareja, que a mí me fue muy bien. Bueno, hay personas que hacen terapia para separarse, los profesionales saben más que yo, y hay gente que no les va tan bien. A mí me sirvió, seguimos, obviamente, con mi amor. Tenemos un informe para que después debatamos. A ver. El tema es si los dos están o no dispuestos a trabajar en la relación. Si es así, se puede pensar en algún tipo de terapia. ¿Qué terapia? ¿Terapia de pareja? ¿Alguna vez hicieron terapia de pareja? No. ¿Dale resultado? Ya lo contaste. Contalo, bueno, funcionó. Yo lo golpeé porque estaba la terapeuta adelante. No. ¿Cuándo realmente acudí a terapia de pareja? Ya cuando hay un desgaste en lo que es la convivencia del día a día. Cuando ya todo es constante y, en el fondo, aburrido. Terapias de pareja hicimos. ¿Ah, sí? Claro, y sí, pero para darle un poco de inyección al asunto. Me parece que las parejas lo importante es la conversación. Conversar todo lo que empieza a chancharse, lo que no empieza a estar, lo que no empieza a suceder. Ahí me parece que es el momento de conversarlo. Empezó a funcionar en el momento en que el psicólogo dijo, chicos, ustedes no se están escuchando. Ah, claro. Es que para eso es la terapia de pareja. Vos contestás para discutir, no para entender. Maduro Hablay, yo ya le quería contradecir todo lo que estaba diciendo. Nosotros ya nos separamos una vez, ustedes dos lo saben, y después tuvimos otros dos intentos y José sigue llamándolo altibajos. Bueno, perdón, crisis, crisis. Perdóname, no manejo bien el lenguaje. Crisis. Permiso. Pero bueno, cuando empiezas a escuchar y entiendes que no sos el dueño de la verdad, a nosotros nos sirvió. Lo primero que analizamos son las dinámicas de la pareja. Es decir, no nos preocupan los aspectos más superficiales, sino la verdadera esencia del conflicto. Van a volver una sola vez, pero ya que les gustan tanto los escenarios, van a venir disfrazados. Se van a disfrazar de lo que el otro significa en la vida de uno. ¿De qué te disfrazaste, Betty? Yo me vestí así, de muerto viviente, porque para mí es un muerto viviente. Está muerto. Sí. ¿De qué te disfrazaste vos? Sarete. Cuando discuten, lo importante es descubrir el motivo real. Esos grandes temas se esconden tras discusiones sobre asuntos aparentemente sin importancia. ¿En qué momento lo querés echar de la casa? Hoy, que me reto por no irse a la cama. Pero no es un reto eso. No soy del obsesivo hinchabola. Si yo me voy y vuelvo y está la cama deshecha, yo lo siento como que no me quiere más. En el caso de las infidelidades, me atrevería a decir que lo fundamental es que la persona que ha sido infiel realmente muestre arrepentimiento. Pero, pero, primero quiero aclarar que no hubo infidelidad, como se dijo, todas las boludeces que dijeron. ¿Cómo que no? ¿Qué vimos? Esperá, 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 esperá. Hubo mensajes, hubo mensajes. No estuve con otra mujer, no pasó absolutamente nada de todo lo que se estuvo diciendo en todos lados, así que, bueno, nada. Bueno, pará, pero pará. Me hicieron un delito que no cometí. Ok, pero pará. Por un lado está el hecho de que cuando se lleva 25 años casados y haciendo las mismas cosas, llega un momento en que se te quitan las ganas. ¿Lo tuviste que soltar en algún momento a Boy? Digo, en estos 30 años se tuvieron que soltar, pero te digo, mira qué loco, nos tuvimos que soltar porque teníamos demasiados puntos en común. ¿Qué hiciste de viaje? Sí. ¿Querés jugar al Scrabble? Sí. ¿Querés ver una película? Sí. Claro. Que tenía que ver con el amor, pero que era un plomo igual. Llega un momento en que no los puedes ni ver. Sencillamente hay que ampliar el repertorio. A mí me parece que yo le propongo, digamos, abrir la pareja y demás. Además, él me dice rotundamente que no y es más, me dice que como que estoy loca y me hace quedar como que lo sigue pensando, por supuesto. Y después aparecen estos mensajes con otra señorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso no es infidelidad? No. Yo creo que lo que está bueno es que cuando haces terapia de pareja... ¿Por qué te reís? Para, después de la terapia, después de la sesión. Me cito, amor. Ya. Te cito, amor. No, porque creo que cuando haces terapia de pareja está bueno porque, a ver, los dos cuentan una versión. Sobre la Biblia, jurando, ¿uno cuenta al 100% la verdad? Yo cuento mi verdad. Hicimos como si te dijera tres meses una terapia de pareja. Por algo puntual, por una pelea puntual que había tenido en este encuentro. Y yo me quedé con el analista, es buenísimo. ¡Ay, buenísimo, buenísimo! Y el analista. Porque yo en ese momento estaba sin terapeuta y nos cayó tan bien el terapeuta que en el momento le dije, che, voy... Déjame lo que vos andate. Ya está, listo. Pero trae nada. De ahí resolvimos todos. Dijo, quédate con el tema. Ahí resolvimos todos. No estamos locos que sabemos lo que queremos. Viven la vida. Gran informe, gran informe. Bueno, aprovecho a los profesionales. Terapia de pareja. ¿Manotazo de ahogado para salvar o para patada más rápida? Las dos cosas. Puede ser, depende cuál es la intención del que vaya. Hay algunos que van para salvar la pareja y en esa misma pareja el otro va para que entienda que no va más. ¿Quién promueve más, licenciada, el hombre o la mujer? La mujer. El que quiere salvar la pareja. ¿Cómo terminan los porcentajes? Ah, no hay más hombres que mujeres. En general las parejas las terminan las mujeres. Y en los porcentajes la decisión de separarse es más de la mujer. Porque el hombre puede estar toda la vida mal. Totalmente. O con doble vida. O con doble vida. O sea que... O el hombre puede tolerar muchas situaciones. No, no hay. También. No conflictúa, claro. Se puede ver de distintas formas, pero en realidad la que plantea el conflicto en general es la mujer. Pero dos, ¿cuándo es el momento que yo entiendo que de acá en adelante, si no es la terapia, no sé si hay otras opciones. A ver, cuando hay alguna situación que se repite y que no pueden entenderse, alguien decía y ahí hay que poder hablar. Pero justamente lo que no se puede, porque cada cual tiene una mirada, culpabiliza al otro... Nati, abrió el debate. ...de que lo que pasa... Estuvo brillante. Claro. Es porque el otro lo originó. Obvio que el otro lo originó. Y cuando preguntaban... Obvio. Es que las relaciones son circulares. Por lo tanto, no hay que comiencen un lado, se interrelacionan y se estimulan mutuamente. Entonces, no importa tampoco que digan la verdad absolutamente. No, como dijo la señora, yo digo mi verdad. Pero todos tienen su verdad. Sería re hipócrita, ¿no? Es decir, todos cuentan su verdad. Por eso mismo, ir a una... con un terapeuta es objetivo, ¿no? Digo, escucha a los dos por igual y hace que... No, hay un preferido siempre, dale. No, no, no... Hay un preferido. Hay un preferido, sí. Tenemos criterio, los psicólogos somos casi seres humanos también, pero a ver, lo que se pone en juego, como decía Graciela, hay una lucha de egos ahí y hay un momento en donde si la pareja puede mirarse y dejar de pulsear y dejar de tensar, ahí algo distinto va a pasar. A ver, si vuelven a estar juntos de manera... Pero es como una especie de juez el psicólogo de pareja, porque viene una Natalia, ¿no? Exacerbada. Y digo, ¿tomás postura por favor? No, no, yo soy muy tranquila. No, no, doy un ejemplo porque ella se abrió y ella lo contó. Pero el psicólogo se da cuenta de una especie de juez que dice, por acá va bien. Primero escuchar antes que discutir. Sí, igual me di cuenta que el informe no me está favoreciendo mucho porque quedó como que soy sola, que no lo quería escuchar. En realidad él tampoco me escuchaba. Creo que básicamente la gente se mete muy en su versión y no sé si podemos hacer rave y lo que está, pero la gente se mete muy en su versión y le cuesta mucho escuchar del otro lado. Bueno, yo porque me echó la culpa a mí, pero a lo mejor tampoco que es don. No, no, no.